Uy, una donceyota, mano. Uy, esto está grande. Metimos una vaina grande, chicos. Uy, una palometa, viejo. Uy, una palometa, viejo. ¿Qué sería? ¿Lopas también? Ajá. Y la agarró. Estaba haciendo fiesta ahí con nosotros. Sí. 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 Sépe Ofica Sí. 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 El favorito poquito. bonito mira qué cosa tan bonita muy bonito y bueno y curito que con rap y tanta gente por ahí pega eso sí 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 está le tiene papi es el baby todo suyo 3 eso lo trae unicurote chico pero te lo trae es como robole sí desurriado buena buena mano mi señor está bien bonito míralo están bien bonitos mano verdad tan eclesiásticos y le di una ganchada pero muy bonita mano y todo ahí papá me ha gustado elicurote no? ah la riqueza bonito mano bien papi bien bien ya le agarró el tiro mano ahora sí está como pequeño ahí viene está bonito mi culito bonito papá uy pequeño la grande mano vea esa es mucha tabla en el culo mano pero buenísimo está muy bueno sí muy bueno a ver si va abajo venga para acá le corto los cachitos ole hijo y están para afuera están para afuera sí es que como en eso de la arena ellos buscan es pura de dónde en la arena ¿no? ajá todo soy yo garrito vamos uy viejo es mucho levántelo Willow uy no 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 es mucho nicurón viejo buena buena Willow estoy de calle para viajar ¿sí? muy bien muy bien sí uy está bonito mano ajá míralo uy bonito mano bonito bonito está pero bien elegante muy elegante elegante mano sonicurote luego se le va buena papi buena uy está bonito mano mucho nicurote ajá está bien bonito uy sonicurote mano cuida por ahí bien bien papi uy está muy bueno esto uy mucho nicurote mano ¿es grande? está grande sí bueno bonito 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 está bonito güey lo ajá está bien bonito míralo uy está bonito uy está bonito muy elegante está nicurote así y esta la que con lombriz ¿verdad? sí ¿sabe qué me gusta de lombriz? sí que si los nicurón no se la tragan así muy facilito así sí que es dura porque es que el coge y se va a ajustar claro me agarró el hilo me agarró el hilo ¿no? claro ¿no hay curo? está bonito mano están todos buenos están todos bonitos uy 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 mi papá está estrenando una varita ay a propósito gracias a ellos por ese regalo y de todas maneras pues como usted se dio cuenta este la cosa no fue en vano mire que como salió de suerte si salió de suerte la cañita esta cañita de un aguiler la compramos bien doña Nancy la payara ay que muchas gracias doña Nancy por el por el por el por el nylon que le dio mire salió pero bueno bueno nos ha ido muy bien para que no lo podemos decir no podemos decir que no vamos a hacer un pare para hacer una mercateadita vea a vivo carne frita de marrán unas tajaditas y una jarepita a vivo sabroso para que se antojen un poquito ya cuando uno no quiere cocinar ya trae preparadito carne frita de marrano unas jarepitas y tajadas fritas vamos a pescar más para abajo a ver que a ver que encontramos uy uy una donce yota mano uy uy mucha belleza exótico exótico uy huilito oiga y estaba y estaba como enredada huilo sí porque está calmadito sí ole huilo estaba como enredada jale duro y prensada viejo es por esa palera que está irritada sí mano mi comida está doncellota mucha hermosura doncella sí señor vale papi vele recibo mucho pescado tan bonito ya bonita bonita la doncella bueno muy bien pesca en el llano muy bonito papay está bueno está ahí también como robado robado tiene uno oler mucho hernicuro hay que mucho picar es que ayer la verdad que hay yo tengo un detalle es que tengo la caña incorrecta tengo que buscar una caña más más pequeña para para eso de origen listo Están bonitos van y curitos ala. ¿Qué tal? Están bonitos. ¿Tiene con qué cortar? Ya. Ya está listo. Alcanzamos a ver buenos, ¿sí o no? Uy, no, pero dudísimo lo vimos. Le damos varios. La pesca está buena. Sacamos como 20. Por lo menos. Vamos aquí almorzando. Carne ahorita lo que ya le he dicho hace rato. Crédito para mi mamá. Con las listas de estas carnetas. Las arepes, las tajadas. Le vine a vivirlo con carne frita. ¿Cómo le fue Belito? Bien, ahí la pude. ¿Trampió? Sí. Trampió el de un yaki porque, ¿qué más? Sí o no. ¿Usted le trampió a qué? A un bagre porque no le puse plomada. Hay que bailar a la carneta. Una arenca. ¿Ves qué pasa? ¿Quién quitó? Vamos probando. Yo ahorita le voy a dar una pelada a los unicuros ahí. Sí. Yo les decía, vean muchachos. Ustedes empiezan a notarse la piedra. Por aquí el bote es imposible que pase. Ustedes toca hacer esta operación. Pues sencillo bajarse, empujar y listo. No hay nada que hacer. Porque se tira uno la propela, el motor. Yo creo que ya, abuelito. Víganme un poquito ahí mientras me subo. Sí. Sí. ¿Fuega? No. Allá anda. Firme. Eso. Creo que hay que hacer, vean. Una bajadita ahí se nota bien. Es un pedregal ahí bien. Que bien ya pronunciado ya porque está seco. De bajada de breve. De bajada de breve. Oiga, póngale cuidado. Ahí en la punta de la rama. ¿Cuántas acabamos del Cajaro con Chiqui y con Lalo? ¿Ahí? Ajá. Ahí en la punta de la rama. No sé qué es. ¿Qué tijero? Ah, una barbilla, mano. Uy, la carnada para el Toruno. Uy. Uy. La barbilla, mano. Carnada del amarillo. Uy, papá. Oiga, mucho nicurote, papá. Uy, ese es mucho. El más grande de toda la pesca. No lo vayas a dejar ir, ma. ¡Oh! Fíjalo, pon el huilo. Uy, papá, échalo para adentro. ¡Ay, Dios, Dios! Ole, ese es mucho nicurote. Mucho nicurote. No, mano. Qué berraquera. Esto sí es una belleza, mano. Vean. Mucho nicurote. Nicuro grande. Mira que vamos a contrapuntear a mi papá. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Uy! ¡Uy! Este está librero. Este está como de libra, chino. Oiga, mucho nicurote, mano. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios, Dios! ¡Ah, Dios, Dios! ¡Ah, Dios, Dios, Dios! Bueno, facilito. Ahí le salió. este que agarre está muy bueno huyes es mucho ni curó teman abuel andrés esa belleza una pesca muy pero muy pero muy pero muy bonita muy pero muy bonita de protín o nota pereza ahora comeremos ni curó asado a ver es como ya mucho no yo creo iba a decir la nata pero no hay nada esta grande vuelo me tiene una vaina grande chico una palometa viejo mucha palometo está pero una palometa viejo con los brindos son palomitas papá bien esto no bien metida ay hermano mucha palometa hoy mire esto man a esta hora de la tarde ya fue acá y que finalizando uy qué linda palometa mira no mano mucha palometa esa belleza pescan ya no bueno ya terminamos la jornada y dejamos puesta aquí una carnaja pero muy buena yo como una hojita por encima de todo a quitarlo si una siembra natural acá una belleza pronto venga un bagre por ahí bien hambriado y tenga me quedo una hoja por encima de la barbilla ya la vamos a quitar bueno qué tal es para ir a pescar muchachos bueno no muy bueno todo listo ya llegamos aquí a acampar está lista la canoa para allá la sacamos todos que ahora sí vacía para poder trabajar ahorita en la noche mi hijo matando cocos con un berraco mi abuelito ahí preparando la linterna mi abuelito estaba metiendo los cocos al camping así para que no nos molestaran metí un pocado pero no no alcanzó a meterlos todos listo el camping aquí hay una puntita de playa que encontramos planita y listo nos disponemos ahorita ahora sí a empezar a colgar sí chachos tenemos un bagre tenemos un bagre tenemos un bagre está bien bonito sí señor sí señor lo hay bulo sí está bien bonito esto es el que se ve con la manita si le ha hecho el palo jale el palo un poquito así quiero que no hay de ir en hombre el botón se haganchado está bonito está agarrado el palo agarró el palo le va a meter el robot no le va a meter el robot yo creo yo creo esperen 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 pancito bella julia te lo dije al compañero que es uno pelado amiguito la coronamos hermano hola yo me iba pidiendo el de arriba amiguito le voy a querer un bagre un bagre sí señor y taba que sí taba que viejo ya como la es papi bonito no ay gracias a dios bendito dios con la barbilla muchachos con la que hoy cuando la sacamos tenemos esta la de un amarillo pero bueno cae un bagre está muy bonito el bagrecito ya está bueno yo no huilo hombre mera crema mera curva palabra de mi papá contento porque la pesca estuvo muy buena y eso que le acabaron le reventaron lamentablemente fue un pescado muy grande que mejor dicho casi me bota al agua y no es mentira no es mentira pero bueno otro día lo sacaremos claro otro día lo sacaremos bueno coronamos esta linda aventura con este lindo bagre dedicado para todos ustedes por vernos por comentar por darnos me gusta a los videos por dejarnos recomendaciones y por suscribirse al canal pesca en el llano con toda la calma del mundo perrito le tiene paciencia cuando la vaya a subir papi no la dejes meter por debajo no la dejes meter por debajo tranquilo vamos huelito eso eso huelo eso ahí están las palometas aquí está bueno huelito bien ingenio que agarro mi papá que agarro que agarro mi papá también ajá ajá y la agarro buena madre que estaba haciendo fiesta está ahí con nosotros sí 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 ahí está ajá es que a veces le cogen a coger la carnada a uno jajaja es una palometa estoy seguro sí haga el papel sí sí claro es una palometa a ver dónde vaya una palometa no está tan grande espere 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 es que no se enrique aquí se no se mienten toda la crema manu a jajajaja jajaja jajaja oye pala no le cuento que no le dije no le dije ya porque no quería haberse con nadie la palometa está tan erquero me da una se puede venir ahí y le damos pelas mucha belleza ahora sí claro papá no le dije que no le dije que era el carrete ay papá no le dije que era el carrete mi hijo pero este no es una palometa este es como un tuzo uy es como un... si es como un... uy porre manteco tan bonito con lombriz y mira, hasta que rebotaron los perros uy man, ya es al tiempo mismo nos acaba un bicho esto es popular porre manteco es, es gordísimo, es que es el animal es mucho animal tan sabroso que es no lo muevo mucho porque a ese se le va uno de nada allá en el kennedy en el kennedy aquí en la canada la dejamos? acá es la quebrinqué no está lleno de agua este es un rato mas alto esto ha hecho jugando que nos miramos muy grande cierto? este es el rato mas grande esta muy bonito esta muy bonito uy 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 yo pensé que había sido una palometa yo pensé que hubiera sido una palomita muy bueno amiguito, un gaje bueno bueno, uno más de rato nos mirábamos bonito no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias!